Todos conocemos Age of Empires, aunque ya vamos por la cuarta entrega numerada, hoy regresaremos al juego que lo inició todo, Age of Empires 1. Para algunos un juego con errores, para otros una joya del pasado, pero para mi fue el primer juego de estrategias que jugué. Este juego se diferenció de la competencia al otorgarnos un modo historia con hechos reales y no de ficción, contando con civilizaciones del mundo, como los egipcios, griegos, persas, asiáticos y en su expansión los romanos, desde el inicio de la edad de piedra hasta la edad de hierro, con un total de 12 civilizaciones por elegir, teniendo cada una de ellas ventajas y desventajas de economía, unidades, de guerra, fuerza naval y tecnologías. Claro que algunos no conocíamos de que trataba y nos poníamos a gusto construyendo una ciudad, pero otros se preparaban muy rápido, tanto en lo económico y ejército para atacar al rival. Ya sea por flota marina o por tierra. En el modo campaña pues tenemos varias para elegir, pero estas no eran narradas como se hizo después en sus secuelas. Aún así era un modo entretenido que podíamos elegir una batalla aleatoria con la guía, al cual decir que era muy spammer en las catapultas en el modo difícil, lo que suponía un reto para cada uno. Después de un año no se esperaba que llegara a su expansión, el ascenso de Roma a Rise of the Rome incluía cuatro nuevas campañas y nuevas unidades que ayudaban a balancear el juego, arreglos de bugs y nuevos mapas y una mejora mínima de la inteligencia artificial. Pero a pesar de que el modo single player era bueno, donde más se pasaba la gente era en el modo multijugador, local, LAN o con el soporte oficial de Ensemble Studios. Este fue el nacimiento del modo competitivo, aunque había mucho que perfeccionar en las batallas online y LAN eran las mejores de este juego. ¿Pero vale la pena volver a jugar este juego en 2023? Y mi respuesta es claro que sí. Es cierto que ya tiene un remaster, la edición definitiva, pero a menos de que tengas 30 GB de espacio disponible y un internet de banda ancha para descargarlo, eso supongo que es mejor esa versión. Pero la versión clásica no está del todo mal, te cuento por qué. Además de que la comunidad creó el parche 1.2, corrigiendo muchos bugs y dándole una mejora gráfica, haciéndola más compatible con pantallas HD, es muy buena opción para poder regresar a jugar este juego. Y si quieres jugar online, pues no te olvides de buscarme en Game Ranger, ahí siempre podrás encontrar partidas. Y no te olvides de unirte al grupo de Telegram de Age of Empires que tengo aquí, lo dejaré en la descripción. Es para que todos puedan unirse a una partida y socializar, jugar con esta linda comunidad. Age of Empires es un juego que a pesar de que ya pasaron muchos, pero muchos años desde su lanzamiento, es muy querido por empezar esta saga de juegos. Aunque no es el favorito de todos, es un buen juego que te puede dar muchos ratos de diversión. Ya sea que te guste o no, siempre es bueno darle la oportunidad a una experiencia nueva. Age of Empires para muchos, así como para mí, fue el primer juego de estrategia con el cual nos encantó. El que nos dio la bienvenida a este género y saga de juegos de estrategia en tiempo real. Esperamos cada juego nuevo, tal vez no es el más jugado, pero fue el que nos inspiró a conocer más de la historia del mundo. A ser mejores cada vez. Y fue su secuela el que nos dio el mejor juego. Pero sin este primer paso no existiría Age of Empires 2. Con los torneos aprendimos, ya que todos fuimos novatos. Vimos inspiración en otros jugadores. Jugamos con amigos, hermanos, lloramos, reímos. Pero a pesar de eso, fue el juego al que posiblemente acudimos cuando teníamos problemas. Y solo queríamos olvidarlos. Usando los trucos del juego, los videojuegos nos unieron como hermanos del Age of Empires. Si te gustó el video, déjame tu like y comentario. Eso me ayuda a que el algoritmo me trate bien. Te recuerdo pasarte por mi canal de Telegram. Seguro que ahí encontrarás lo que buscas en este video. Yo soy Drobbing y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!